Otro factor que ha lesionado también muchísimo nuestra economía, así como la evasión fiscal y la ilusión, que es algo que sucede todos los años, es la pandemia. Por eso, en temas económicos, según las previsiones del Banco Central de Reserva, la economía salvadoreña se va a desplomar hasta en un 8.5%, esto producto de la pandemia por el COVID-19. Es el taller Cucaramácara. La pandemia obligó a cerrar sus instalaciones y así muchos negocios sucumbieron ante el coronavirus, orillaron a sus propietarios o a las personas que dependen de ellos a buscar alternativas. Un panorama complicado para las finanzas de miles de salvadoreños, sobre todo porque el 2020 cerrará con una caída de la economía de entre el 6,5 y 8,5%. De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva, Fátima explica cómo hace frente al COVID de forma virtual. Ya no vamos a trabajar como una escuela física, que será como la actividad principal de nuestro taller. O sea, nosotros impartíamos clases de arte para niños, jóvenes y adultos en un espacio físico. Pero a partir del coronavirus, pues al cerrar el local, eso tuvo que terminar. Ha sido muy difícil para todos y sobre todo en las pérdidas económicas ha sido muy sensible. Pero... Y es que el coronavirus nos lleva a una recesión mundial que no se había visto desde la década de los 30. Oscar Cabrera, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, sostiene que hay que apostarle a los sectores productivos con mayor empleabilidad para paliar el desempleo y el aumento de la pobreza. El Salvador debe de mantener el ingreso de los hogares salvadoreños y esto se puede hacer con una desescalada, de una vuelta a la normalidad de aquellas actividades económicas que generen empleo, que generen más crecimiento económico, pero que también tomen en cuenta políticas de prevención de contagio. Las remesas y las exportaciones son pilares de la economía salvadoreña, pero ya empiezan a arrojar números desfavorables, sobre todo por la vinculación con nuestro mayor socio comercial, Estados Unidos, país que podría caer un 9%. En sus finanzas, sostiene Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Y es donde proviene en particularmente todo el flujo de remesas que tiene el país, que representa casi una quinta parte del Producto Interno Bruto, pero es donde nosotros enviamos nuestra mayor parte de las exportaciones. Por lo tanto, este año también se espera una caída significativa de las exportaciones y de las remesas, que de acuerdo al Banco Central de Reserva, en el caso de las remesas a mayo de este año, ya se había experimentado una caída en torno al 12%, y en el caso de las exportaciones, una caída en torno al 24%. ¿Pero qué puede hacer El Salvador ante esta situación? El déficit fiscal ya rosa el 13% y se prevé que los niveles de deuda alcancen el 93% a finales de año, pues lo que se requiere es una política tributaria más progresiva, es decir, que tributen más los que tienen más ingresos y más riqueza. Que las personas de la tercera edad no deben de salir a trabajar por sus condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, desde el Estado se debe de garantizarles un ingreso a estas personas. Esto además ayuda a que ellos tengan niveles de consumo y que por lo tanto se minimice los impactos de la crisis económica en estos grupos vulnerables. Adicionalmente, se debe de reestructurar el presupuesto de la República. Aunque no es una buena noticia para las finanzas de El Salvador, negocios como el taller Cucaramacara se niegan a desaparecer. Se irá hasta donde la pandemia y sus graves efectos colaterales lo permitan. Aún si no tiene casa y aún si no tiene local y no tiene una oficina física para funcionar. No estoy descartando el hecho de tener un local físico en el futuro, pero dependerá de cómo se mueva la economía. Por el momento estamos funcionando como clases en línea. Muchos de nuestros chicos ya están dando resultados. Quiero confesar que esos resultados me inspiran mucho. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.